32 empresas han afiliado al padrón de sello Calidad Durango, así lo dio a conocer Eleazar Gamboa de la Parra, director de Fomento Económico. Bueno, la invitación es abrir las puertas por medio de ustedes que nos hacen el favor de su presencia, hacer la invitación a que las empresas que quieran integrarse a este programa, pues bueno, todavía tenemos los lugares disponibles y pues como comentamos ahorita, con este subsidio importante. Creo que también esta cultura de también poder dar estas capacitaciones o distintivos de manera gratuita, pues tampoco a nadie nos sirve. Yo creo que el empresario tenemos que también trabajar en conjunto, que le puedan hacer esta inversión, no es ningún gasto, creo que es una buena inversión, que lo van a ver reflejado seguramente en su productividad de los negocios. Bueno, comentarte que este es un programa que no surge en esta administración, esto es una de las cosas que el presidente municipal Esteban Villegas, cuando empezamos en esta administración y platicamos del programa sello Calidad Durango, sin lugar a dudas es un programa que tenía que continuar, que lo teníamos que reforzar, pues bueno, este es un programa que tiene ya algunos 3, 4 años y pues bueno, nosotros en esta administración estamos reforzándolo y la importancia de hacerlo aliados del sector privado. Para el grupo Garza Limón, en imágenes y producción de Juan Carlos Hernández, Uriel Blanco Reportero.